Hola, durante la semana del 9 al 15 de febrero regresa el Espacio Universal a Sagrado. Además se produciera un momento muy importante para nuestra institución, la inauguración del Centro de Pastoral Madre Marta Miranda, desde donde grabamos hoy nuestro vídeo. Para hablarnos del próximo Espacio Universal se encuentra con nosotros Ashley Camacho, Presidenta del Consejo de Estudiantes. Cuéntanos Ashley de qué se trata este próximo Espacio Universal y cuándo se llevará a cabo. Comenzamos el mes de febrero con muchos ánimos y con la actividad más esperada por todos los sagradeños, el primer Espacio Universal, que se llevará a cabo el martes 10 de febrero de 2 y 30 a 1 y 50 en el Paseo La Vega, que conlleva como título El Amor a la Vida Universitaria. Tendremos una feria de asociaciones estudiantiles y conoce a la unidad telesradiar, así que los esperamos. Claro que sí Ashley, también esta semana tenemos la apertura de la exposición por doquier, ¿cierto? Así mismo es, el Consejo de Estudiantes continúa con el compromiso con la comunidad sagradeña y por doquier es presentada por nuestra regresada, Casandra Pérez Santalís, el jueves 12 de febrero a las 7 de la noche en la Galería José Pepín Méndez del Consejo de Estudiantes. También el 12 de febrero comienzan las nominaciones al Consejo de Estudiantes o representante de tu departamento ante la Junta Académica 2015-2016. ¿Qué mensaje le llevarías a esos estudiantes que están próximos por postularse, Ashley? Primero que todo, los felicito y a nombre del Consejo de Estudiantes 2014-2015, les deseamos un año de mucho éxito, que disfruten esta travesía al máximo y sobre todo, que echen hacia adelante sin miedo. Muchas gracias. Recuerden, el martes 10, Espacio Universal, y a partir del 12 de febrero comienza el periodo de nominaciones para representante de los estudiantes al Consejo de Estudiantes o representante de departamento ante la Junta Académica. El lunes 9 y el martes 10, la Asociación Estudiantil IESEC tendrá de nuevo una mesa informativa para los estudiantes que deseen inscribirse en su asociación. El lunes será a las 11 frente a la Tiendita y el martes será a las 2 y media frente a la Cafetería de Barat. El Centro de Pastoral Madre Marta Miranda les invita a su inauguración el martes 10 de febrero a las 2 de la tarde. Ya el miércoles, el programa de intercambio de estudiantes ofrecerá una orientación sobre el programa de inglés intensivo en SUNY Oswego. Tomen nota a las 2 de la tarde en la Sala Mater de la Residencia de Damas. A la misma hora, el Centro de Pastoral les propone asistir al Cineforo El Concierto. A las 6 de la noche, en El Pórtico, Sagrado celebrará el Día Internacional contra el Cáncer bajo el lema El Cáncer no mira género ni edad. Haz conciencia y educate. El día termina con Cine Japonés. A las 7 de la noche, en la Sala de las Artes B, se proyectará Sailor Moon Art. El viernes 13, el Instituto de Liderazgo, Empresarismo y Ciudadanía de la Universidad del Sagrado Corazón celebrará la graduación del Certificado de Liderazgo y Desarrollo a las 10 y media de la mañana en el CAP. Ahora les presentamos las fechas en las que competirán los delfines en la LAI. Hoy conoceremos la Asociación Estudiantil de Producción y Mercadeo de Eventos Especiales. Hola, mi nombre es Nelson Vázquez, secretario de APME. La Asociación y Producción de Mercadeo de Eventos tiene como misión fomentar el conocimiento y el desarrollo profesional a sus miembros sobre la industria del entretenimiento. Nuestra visión es ser una asociación activa e innovadora, desarrollando proyectos de vanguardia que respondan a los desafíos que se plantean en el mundo laboral. Si deseas desarrollar tu creatividad y conocer el fantástico mundo de las producciones de eventos, esta es tu oportunidad. Hazte miembro de la Asociación de Producción y Mercadeo de Eventos de la Universidad del Sagrado Corazón. Búscanos en Facebook o Twitter como APME Sagrado o contáctenos a ammesagrado1.com. Te esperamos. Antes de despedirnos, les invitamos a asistir a las misas que se celebran los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las dos y media en el Centro de Pastoral y los domingos a las siete y media de la noche en la Capilla Mayor. Nos vemos la próxima semana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sagrado PR, y visiten el portal estudiantil portal.sagrado.edu para estar al tanto de todo lo que pasa en Sagrado. Hasta pronto. Bienvenidos a Periodismo Libre, el programa radial del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico. Les recordamos que pueden sintonizarnos los lunes a las nueve de la noche por Radiorama Universitario, los martes a las siete de la noche por Radioactiva, los miércoles a las tres de la tarde por Radiorama Universitario, los viernes a las once de la mañana por Radiorama Universitario y los sábados a las nueve de la mañana por Radioactiva. Porque la libertad de prensa es libertad de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!